Siempre es un placer con ella. Estamos con Estela Díaz, la Ministra de Mujeres y Diversidad de la PBA. Estela, ¿nos escuchás? Sí, yo las escucho. ¿Ustedes no escuchan bien a mí? Te escuchamos perfecto. Hola Estela, Flor y Barto te saludan desde La Cúpula. ¿Cómo andás? Hola Flor, Barto, ¿cómo les va? Todo bien. Bueno, primero que nada, gracias por la comunicación. Y se vienen actividades importantes esta semana. Vamos por partes. Vamos a hablar un poco de lo que va a pasar mañana en la Facultad de Trabajo Social. ¿Vas a estar ahí presente? Contanos vos un poquito sobre el evento. Bueno, nosotros tenemos un programa que es el programa de gestión menstrual. Sí. En La Plata le pusieron digna menstruación. Un poco por también poner lo que tiene que ver con el acceso a la justicia social, ambientalmente sostenible. Y venimos con las agrupaciones estudiantiles, llevando este programa a las facultades de la región. Estuvimos en medicina, vamos a estar en trabajo social y en psicología también en unos días. La verdad que son talleres muy participativos, interesantes, porque no solo por lo que significa conocer otros recursos como es la copita menstrual. ¿Ustedes usan? Sí. ¿Sabés qué? Yo no. Yo no. Es algo a lo que no he podido ingresar. No sé por qué en realidad, ¿eh? Yo sí me parece una gloria. ¿Sí? Sí. ¿Gloria, coloría? Milito mucho la copita menstrual. Yo no, no. No sé por qué no ingresa. ¿La probaste? ¿La probaste? No, no. No la probé. No la probé. Tendrías que probarla. Bueno, viste cómo son las épocas. Yo en mi época empezaron a conocerse más los tampones, ¿no? Sí. Y había, bueno, los tampones, cómo hasta qué edad, desde qué edad ponerlos, bueno, cómo. Había una cosa. Ahora con la copita hay algo de eso, pero ¿qué ventaja tiene? Que te puede durar 5, 6, 10 años, depende del cuidado que tengas. Un montón. Y además es muy sustentable ambientalmente, te da mucha autonomía porque puedes tenerla una gran cantidad de horas, y todo ese tema de me mancho, no me alcanza. Bueno, para las que tienen menstruaciones muy nutridas, es muy muy bueno, como era mi caso, que más de una vez terminaba roja, ropa, rojo, asiento, loco. Bueno, las sábanas, todo. Todo, todo así, así que bueno, es muy práctica en ese sentido y ambientalmente sustentable. Y también económicamente, porque con lo que están las toallitas y los tampones se gasta muchísimo. Es muy conveniente cuando, es conveniente en cualquier entorno, ¿no? Pero cuando tenés que estar todo el día fuera de casa, realmente es muy práctica, porque como decías, bien decías Tela recién, esto de que te dura, hasta 12 horas la podés tener puesta. Sí, hasta 12 horas la podés tener puesta. Entonces está buenísimo. ¿Y se lava todas las veces que la usás o al final del siglo menstrual? Se lava siempre, pero al final la tenés que hervir. La herviz, para guardarla, claro, con cierta esterilización. Así que bueno, es uso. También nosotras estamos trabajando y trabajando con cooperativas textiles, el tema que tiene que ver con las toallitas reutilizadas. Ah, las de tela o no. No, las de tela. Algo de mi abuela, venía ya de las épocas de mi abuela que tenían las toallitas de toalla. Pero claro, eso no tenía ninguna impermeabilización. Ahora se hacen con telas que tienen un nivel de impermeabilización, que podés usarla muchísimo tiempo, la lavás. Bueno, ni hablar económicamente, pero también sustentable ambientalmente. Y tiene otro factor trabajar talleres de gestión menstrual. Poner la menstruación sobre la mesa. Siempre no se escondía de un tema de que no se hablaba, que no se... Bueno, algo de vergüenza que todavía en algo tan natural como menstruar y obligatorio. Sí, que no podés evitarlo, lamentablemente. Te vas a llegar una vez al mes. No, decís yo quiero, no, yo no quiero. Pero a mí no, no hay caso. Y ese mes te viene peor, te duele más. Así que, bueno, muy importante poder trabajarlo, poder ponerlo en cuestión. Esto también habla de nuestro cuerpo, de los ciclos, de muchas cosas que siguen en algún punto sorprendentemente siendo tabú. Porque uno diría, ya estos temas, sí, todavía te encontrás con que son temas que no se terminan de abordar del todo. Así que, bueno, un lindo espacio que tenemos ahí con las... Aparte, viste, a mí lo que me molesta un poco de la menstruación es esa palabra de que estoy indispuesta. Ahora, ¿indispuesta qué? O sea, estoy menstruando, me está bajando. O sea, no estoy indispuesta. ¿Ustedes escucharon esa? Ah, la regla, sí. ¿Qué te bajó? O sea, ¿qué te está bajando? Preocupate. Tiene mucho que ver con esto de que no se la nombra, viste. Era como la palabra menstruación. Estoy menstruando, era como una falta de respeto. Vos tenías que, Andrés, viste, que era como... Pero, ¿sabés lo otro? Ustedes vieron en las publicidades, la sangre era azul, verde, líquidos de colores, no roja. No, 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 como si no conociésemos lo que nos sale, aparte, ¿no? Sí, sí, era. Bueno, pero todo el tema de, hasta hace poco tiempo que hubo un episodio en la tele, no me acuerdo bien en qué programa, que se había manchado un poco el pantalón. Ah, el horror, la vergüenza. Era una campaña igual, ¿te acordás? Era una campaña publicitaria, en realidad. Al final tenía ese remate que era como no te avergüences de menstruar, pero bueno, claramente los medios se quedaron con que se había menstruado y que era una barbaridad y que tenía pantalón blanco y etcétera. Sí, pero además vos sabés que también hay una cosa. Cuando sos de un hogar, yo vengo de una familia muy humilde, ¿no? Un hogar de trabajadores, siempre el costo de la menstruación, ya en mi época para nosotros, viste, el comprarte las toallitas. Entonces tratabas de estirar su uso y eso a veces es limitante cuando vos no tenés recursos económicos. Hay alumnas que faltan a la escuela porque es una incomodidad, vos esta cuestión de que se te pasa, de que no tenés la posibilidad de cambiarte con la regularidad necesaria. Hay vergüenza que se asocia a esa por la imposibilidad económica y son temas no tratados. Así que que sea política pública, que nosotros estamos entregando copitas en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Esto se acompaña con programas que los propios municipios fortalecen. Así que bueno, es una ayuda económica también fuerte a las familias en este momento. Ahora, Estela, ahí teníamos anotado, porque no sé cómo andás de tiempo, que también vamos a estar con el tema de Amo Mis Mamás. Me encanta el nombre que le pusieron. Ese es el segundo año que hacemos la carrera de la maratón. Estamos en el mes de octubre. Bueno, tendríamos que tener todas unas cintitas rosas. Yo veo ahí como unos lilas rosas en los colores que tenemos. Sí, tendríamos que poner las cintitas. Pero hay que poner las cintitas rosas. Es el mes de prevención del cáncer de mama. Muy importante. Es el cáncer más recurrente en las mujeres. Y además, en casos sabemos que es un cáncer. ¿Qué se trata? Que es absolutamente prevenible, pero necesita detección temprana. Porque también hay mucha mortalidad por cáncer que originalmente era el cáncer de mama, porque no se llegó a tiempo. Por lo tanto, la prevención es clave. Nosotros ahí, con Expo Mujer Saludable, con la Sociedad de Cancerología, con el Ministerio de Salud, el Instituto Provincial del Cáncer, bueno, con muchas organizaciones, y en este caso la región corre, la Plata Berizo Ensenada, estamos difundiendo la carrera. Que salimos el sábado a partir de las 19 horas del Estadio Único. Hay dos instancias. Yo ya estoy anotada en la participativa. Dos kilómetros. Ahí es solidaria. Participamos todos. Vienen con cochecito con nene, nena, las que andan con el bastón, las que quieran. Todas es solidaria, participativa para sensibilización. Pero los ocho kilómetros es la competitiva. Claro, los que maratorian. Así que hay premios, hay varias categorías. Una instancia desde el mediodía vamos a estar en el estadio con stand institucional. Es una jornada grande de salud y de feria. Bueno, un gran sábado de prevención del cáncer de mama. Bien, perfecto. Estela, bueno, vamos a repasar entonces los dos eventos que tenemos esta semana, impulsados desde el ministerio, por un lado, mañana en la Facultad de Trabajo Social de acá de la Universidad Nacional de La Plata, a las 15, perdón, a las 14 horas. Correcto. El taller lo vas a estar dando vos y todas las personas que asistan se llevarán su copita. Exactamente. Bien. Quienes asistan al taller se llevan su copita. Antes del sábado, que es el 19, por supuesto, una gran convocatoria. Y el 17, en el kilómetro cero del peronismo, vamos a estar con el día de Axel Kicillof, el día de la lealtad peronista, ¿no? 17 de octubre, recordando allí, en esa gesta que quiero de paso compartir, que se tardó mucho tiempo en reconocer que quien movilizó desde el SWIFT, porque salían sobre todo trabajando, fue María Roldán, una trabajadora del SWIFT, histórica dirigente sindical, porque Cipriano Reyes, que era el secretario general, estaba escondido porque lo iban a detener, estaban perseguidos en ese momento, Perón preso, y los sindicatos que estaban, además, del lado con Perón, reclamando sus derechos, son los más perseguidos. Entonces, María fue la que entró, al fin, vamos, vamos, salimos, salimos, así que un gran día, de hecho, la agrupación del intendente Fabián Cagliardi de Berizzo se llama la Roldán, justamente por ella, y la tenemos, además, en la Galería de las Mujeres de la Universidad, que inauguramos. Lo inauguraron hace poco, ahí en la gobernación, ¿no? Sí, exactamente. Así que este día de la lealtad en el kilómetro cero del peronismo, un gran acto con Axel. Bien, eso el jueves 17. Jueves 17. Y el sábado 19, en el Estadio Único, de 14 a 17.30, la acreditación y el retiro de kits, para quienes participen de las dos maratones, la participativa y la competitiva, y a partir de las 19, la alargada. Exacto. Me gusta que sea la tardecita, como para estar fresquitos por las dudas de que haga mucho calor, porque dicen que va a venir el calor. Sí, sí, vamos a llegar de noche con todo iluminado de rosa y con música. Vamos a estar esperando a los que llegan corriendo, con potencia Bernarda, así que bailando ahí. Bien, ya pusimos al lado del reloj del streaming. Mirá, rápido, los deseos son órdenes, Estela. El lazo rosa en octubre. Y antes de cerrar, para salir un poco de este tema y meternos una pregunta breve para que vos nos des desde tu posición un análisis de lo que sucedió en Jujuy, en el encuentro plurinacional. Contanos un poquito cuál es tu percepción, cómo lo viste. Bueno, la verdad que es una alegría. Los encuentros siempre son eso, un espacio donde ocurren muchas cosas, donde hay mujeres y diversidades de toda la Argentina. Llegar a Jujuy fue muy difícil. También vimos esta dificultad, con políticas de ajuste tan fuerte, con trabajadoras que se estaban enterando de sus despidos antes de salir para el viaje y que quedaron ahí, que no pudieron llegar por la situación en la que estaban. Así que, bueno, las crisis económicas, sociales como las que vivimos y en este caso el ataque a las políticas de género, de diversidad, fue un tema que cruzó transversalmente el encuentro, los discursos de odio. Bueno, y siempre es un espacio que revitaliza mucho porque ves toda la diversidad de la Argentina, geográfica, etaria, de nuestros colores, nuestros rostros. Nos encontramos ahí porque de norte a sur, desde todos los sectores sociales, en un ámbito totalmente participativo, bueno, hay acto de apertura, hay talleres, 100 temas se debaten de todo, todos los temas que a ustedes se les pueda ocurrir se debaten y son en talleres donde circula la palabra, solo hay que decir que querés hablar, contás tu experiencia y allí se encuentran personas que van por primera vez, es su primer encuentro y quienes, como en mi caso, ya llevamos yo 30 años de encuentros. No pude ir a todos por determinadas circunstancias pero he ido a enorme cantidad de encuentros. Y entonces también allí hay un cruce de todas estas experiencias, hay una marcha, el momento que para mí es el momento estrella, es la marcha porque además es donde nos da, vemos la dimensión real. La cantidad de gente. Porque en lo otro estamos, ¿no? Desparramadas por la ciudad, por las escuelas, pero ahí marchamos todas. Así que es fantástico, es fantástico ver lo que significa esa marcha cuadras, cuadras, cuadras. En general, para las provincias, en este caso Jujuy, es difícil que hayan tenido marchas de la dimensión que tiene esta marcha. Bueno, y el último día se leen las conclusiones de los talleres y se elige la sede del próximo encuentro. Así que Corrientes nos espera. Bueno, toda la situación que se vivió en Corrientes con Loba, el tema de la trata de personas y de niños, de niñas, es un tema que fue un factor fuerte. El ataque en la propia provincia de Corrientes a los derechos de las mujeres, una provincia que se ha negado, que se niega las prácticas de la interrupción legal del embarazo. Bueno, mucho obstáculo a los derechos de las mujeres han sido factores de esta convocatoria. Así que renovando la fuerza, un movimiento vital ha hecho tanto estos encuentros, a esta parte de este feminismo popular masivo que hay en Argentina, bueno, recargando pilas para los grandes desafíos que tenemos, porque la verdad que desde el gobierno nacional no tenemos más que malas noticias todo el tiempo. Por lo tanto hay que prepararse para construir las buenas y encontrarse siempre es una buena noticia. Bueno, las buenas son el taller de gestión dentro del mañana y el sábado, porque no también la maratón de Amo a mis mamas, eso es lo bueno. Muchas gracias Estela por tu tiempo. Gracias Estela. Bueno, hasta pronto. Adiós. Bueno, ahí pasó Estela Díaz. Tenemos, bueno, por acá pasa que me puedo ir al taller, ¿dónde es Facultad de Trabajo Social? Facultad de Trabajo Social, acá cerquita, es 9 y 63, ¿no? Sí, ahí es. Pueden acercarse y además se llevan su copita, mira. Eso está buenísimo. Probá el abierto, te va a gustar. Yo tengo que probar, sí, estoy segura que sí, no sé por qué no lo hago la verdad. Es, al principio te digo, como todo, ¿no? Es una cosa nueva, te cuesta decir, no me la voy a poder poner, no me la voy a poder sacar, pero realmente eso te puede llegar a durar dos periodos y después no querés volver a ningún otro producto de gestión. Sí, yo creo que sí. Hay que ver, me dijeron que hay tamaño, la marca, después me tenés que decir cuál es la mejor. Sí, sí. Volviste que todos saben cuál es la mejor. Vienen distintos tamaños. En realidad, mira, cuando yo empecé a usar copitas hace bastantes años, había una marca o dos. Sí. Y era una. La Maga Cup. La Maga Cup, era la Maga Cup, era la como esa o ninguna, pero la verdad que ahora hay un montón. Yo creo, todavía tengo la Maga porque te dura, como dijo Estela, entre 5 y 10 años, pero hoy en día hay un montón y yo creo que, por ejemplo, la que distribuyen, yo la vi desde PBA, está excelente. Está buena. O sea, realmente para mí, aprovechen, vayan, llévense su copita y dense una oportunidad. Realmente es un viaje de ida la copita para quienes no la usan. Bueno, ¿te parece que nos vamos al cortecito chiquitito con esa recomendación? Dale. Con la copita puesta a correr la maratón. Así es, sí, metete a la pileta, corre, hace lo que quieras, te olvidás que estás menstruando. Perfecto. Bueno.